Esta canción me recomienda para mi hermana Mariana Mariche López, Dios que la tenga en su santa febría. Con sentimiento y dolor, vamos a cantarle esta canción que te comparte y dice así. Lo que quieras este puede, hermana de la alma. Siempre te recordaré No aguanto este dolor Ay Dios mío por favor ¿Por qué te la llevaste Si no cometió el error? No aguanto este dolor Ay Dios mío por favor ¿Por qué te la llevaste Si no cometió el error? Hermana donde estés Dios te dé tu bendición Tus hijos y tus hermanos Y mamá llorando a Dios Hermana donde estés Dios te dé tu bendición Tus hijos y tus hermanos Y mamá llorando a Dios Te fuiste con papá Junto a tu sobrino esta En vida tú pediste Que te llevaran allá Te fuiste con papá Junto a tu sobrino esta En vida tú pediste Que te llevaran allá Pueblo donde naciste Donde te vieron jugar Que te invitan yo guerrero Mariana de canta y paz Todos te naciste Donde te vieron jugar Que te invitan yo guerrero Mariana de canta y paz Que te invitan yo guerrero Mi hermana ya se fue Yo te mando mi hermana Y yo te mando mi hermana Cuando salve mi hermana Las mamá llorando a Dios Siempre la recordaré Sus videos miraré El palma ya se fue Y el palma ya se fue Siempre la recordaré El palma ya se fue Y el palma ya se fue Y el palma ya se fue Y el palma ya se fue Siempre la recordaré Mis videos miraré Una estrella que alumbró Y el palma ya se fue Y el palma ya se fue Y el palma ya se fue